Querida raza, ahora cambiando de ritmo, les enviamos una cumbia bonita del nuevo repertorio de Maiko Salgado, Cineia Sin ella, sin ella, no podré vivir sin ella, porque yo sin sus besos, y sin su amor me muero Sin ella, sin ella, mis noches serán muy frías, y sin sus alegrías, no podré vivir así Sin ella, esta vida no la quiero, mil veces, a mi lado la prefiero Sin ella, cantaría el mundo entero, que sin ella, sin su amor, yo me muero Sin ella, sin ella Sin ella, sin ella, no podré vivir sin ella Sin ella, sin ella, sin ella, mis noches serán muy frías, y sin sus alegrías, no podré vivir así Sin ella, sin ella, sin ella, cantaría el mundo entero, que sin ella, sin su amor, yo me muero Sin ella, sin ella, sin ella Sin ella, sin ella Si leía, si leía